Hola señores, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta noche me encuentro nada más y nada más que con Francesco. Sí, buenas noches. Buenas noches. Oye, Francesco, ¿cómo te has pasado el día de hoy visitando aquí San Carlos, Nuevo Guaymas? Fue meravilloso, un día magnífico. Un día magnífico. Cuéntanos un poquito acerca de lo que has visto y lo que te ha parecido Sonora, México. Sí, hemos visto, vamos a hacer kayak esta mañana. Después, en la tarde, hemos caminado en el cañón de Pozo. Las pozas, o las tinajas. Y fue magnífico. Magnífico. ¿De dónde nos visitas, Francesco? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿De dónde nos visitas? Ah, nos visitamos de Montreal, Canadá. Montreal, Canadá. Dile a la gente que venga aquí a Sonora. Sí, claro que sí. Toda la gente, ¿por qué no viene aquí en Sonora? Es magnífico. Es magnífico. Magnífico. Oye, este... Three times, we gotta run. Yeah, there we go. Three times, but it doesn't matter. It doesn't matter. Oye, Francesco, una cosita más. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? ¿Cuántos años tienes? Oh, yo. Sí. No puedo decir. Ah, ¿lo puedes decir? No, no, no. Ah, es un secreto. Es un secreto, sí, sí. Pero yo les voy a dar más o menos una pista. Esta anda alrededor entre los 30 y los 70. Así que más o menos hay que le calculen, ¿verdad? Sí. Sí, hay que le calculen entre 30 y 70. O sea, lo dejamos ahí. Y aún así sigues haciendo diferentes actividades aquí en Sonora. Ok, estás hablando demasiado rápido. Estás haciendo diferentes actividades, no importa cómo eres. Así que puedes hacer cualquier tipo de actividad. Sí, sí, puedo hacer... Anything, sí. Puedo hacer deporte. ¿Qué cosa? Ok. Tenerla, tenerla. Pues ahí está el comercial. Francesco desde Canadá nos visita haciendo diferentes actividades. Ahí quedó. Francesco, diles adiós. Adiós. Como les iba contando, señoras y señores. Tenemos gente muy bonita de Canadá que nos visita en esta ocasión. Y por acá ya también se encuentra Susana. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Oye, Susana. ¿Qué has estado haciendo aquí en Sonora? Oh, hemos estado haciendo muchas cosas. Hemos estado cajando. Hemos estado cajando. Ha sido maravilloso. ¿Puedes recomendarle a las personas que llegan a Sonora? Definitivamente tienen que llegan a Sonora. Tienes que llegan a San Carlos. Es absolutamente un lugar increíble para estar como Canadá. Para venir aquí a disfrutar toda esta maravillosa cultura, todas estas maravillosas actividades con esta maravillosa compañía, es lo mejor. Es absolutamente maravilloso. Ella está hablando de mí. Absolutamente hablando de él. Entonces, ¿estás aquí, chicos, ya? Entonces, no te pierdas más tiempo. Tienes que venir a Sonora. Tienes que compartir tu historia con nosotros, como Susana y las otras personas que tenemos hoy. Entonces, tened un buen tiempo, lo que sea que estás haciendo, y salga en ese avión y salga abajo. Ahí está. Gracias, Susana. De nada. Adiós. 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 Continuamos con este video, Grupo de Canadá. Ahora me encuentro con Carolina. Hola. Hola. Oye, Carolina, cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia aquí en Sonora. Oh, magnífico. El día de hoy fuimos en kayak al mar. Fuimos esta tarde en caminata en el cañón, las pozas. Fue una experiencia de la vida de hacer algo que nunca he hecho antes. Y me encanta la experiencia. Estoy contenta que ya está terminada. Ok, Carolina. Oye, ¿invitarías a la gente a que venga a Sonora? Sí. Absolutamente. Absolutamente. Sonora es un lugar, es un lugar muy conocido en México. Pero es increíble, la geografía es extraordinaria, los gente son gentiles. Y, obviamente, hemos tenido mucho, mucho gusto con nuestro guía, Judas. Pues mira, ahí quedó el comercial, la verdad, Carolina. Te agradezco mil veces tus palabras y, sobre todo, la gran enseñanza que me diste el día de hoy. Te lo agradezco. ¡Mexi! Gracias. Hola. Bueno, ya para finalizar esta gran entrevista que me encuentro ahora con Doug desde Canadá. Hello. How are you doing? I'm doing great. So how was the tour today here at San Carlos, Sonora, Mexico? It was fantastic. We were out in the sea kayaks. We saw lots of wildlife. The views are amazing. And then we went for an amazing hike this afternoon. So how was the trip, the hiking and the traveling and everything? Do you have any troubles at all? Everything was great. We were looked after. Anything we needed was there for us. That's good. So lots to see here. And this guy is fantastic. He's talking about me? You know, now make a call. See you later. See you later.